No, 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 cariño, no, era una broma Ven aquí si podemos hablarlo, somos un matrimonio felizmente casado, ¿no? Mira, si es que te pones como una fiera, ven aquí, anda Y si yo solo quiero que te sientes en mi cara y me asfixies, me harías tan feliz Que quiero pasar miedo, que oye, oye, mira que terror Sí, chicos, el siguiente vídeo será el 30 detalles de Resident Evil 8 Pero dejadme disfrutar un poco más de Lady Dimitrescu, ¿de acuerdo? Hola, policía, me está acosando un hombre, no deja de pedirme que me siente en su cara una y otra vez Y que lo mate, ahora mismo me está observando por la ventana y no sé de qué escapa Por favor, cariño, ábreme, vamos a hablarlo Mientras tanto, ¿de qué podíamos hablar? A ver qué hay por aquí Bloodborne, el mejor juego de la historia Dark Souls 2 Anda, han puesto el Horizon gratis Horizonte 0, amanecer El juego es básicamente como Jurassic Park Pero los dinosaurios son robots Entonces nace una niña elegida y se ponen en plan Mufasa y el Rey León y bueno Así que dale a like si te gustan los dinosaurios robots y suscríbete para dispararle una flecha en la rodilla a alguien Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha Porque estos son 30 detalles alucinantes de Horizon Zero Dawn En una de las cuevas subterráneas cerca del final del juego Si hacemos un poco de parkour escalando y saltando a través de la maquinaria repartida por el escenario Acabaremos llegando a un pequeño borde desde el que podremos agarrarnos y subir a esta plataforma Donde encontraremos un enorme cadáver de proporciones desmedidas Tumbado en el suelo junto a una misteriosa caja de pañuelos Y con la otra mano en un agarre ciertamente sospechoso ¿Qué estaba haciendo este monstruoso ser minutos antes de morir? ¿Acaso supo que la extinción estaba cerca? Y decidió aprovechar sus últimos momentos de vida para hacerse una No digáis la palabra No lo digas No, no, te desmonetizarán el vídeo No lo digas Piensa en los niños Cállate y no lo digas El preso desea decir unas palabras ¡Una paja! Lo cierto es que ya no es posible encontrar este easter egg Pues lo parchearon por desgracia Y eliminaron el asidero que había para poder subir a esta plataforma Y el cuerpo del gigante Si disparamos a la carga que llevan encima los cangrejos sin ser vistos Estos se extrañarán Y cogerán de nuevo el enorme contenedor para cargar con él Solo que esta vez lo sujetarán con su pinza Para evitar que se vuelva a caer al suelo Esta es una buena manera de evitar que los cangrejos Usen su escudo cuando luchemos contra ellos Durante un combo Para cambiar el arma de mano A veces Aloy Realizará una pequeña animación con el arma Que muchos ni habrán notado mientras jugábamos Mientras exploramos el mapa En ocasiones podemos encontrarnos a algunos cazadores de la tribu Banuk Tratando de emboscar y cazar en grupos organizados Algunos animales salvajes Y si les ayudamos Nos darán las gracias por acabar con la presa a la que perseguían En las zonas más nevadas del juego Al correr o caminar sobre la nieve No solo dejaremos nuestras huellas Sino que además podemos observar Que bajo el espesor de la gruesa capa de nieve Prevalece la vegetación que esta había cubierto Dejando ver las briznas de hierba húmedas Aplastadas por nuestros pies al pasar O rodar sobre ellas Además Aloy temblará de frío El nivel de detalle de los personajes Las facciones de cada NPC Sus gestos y los rostros del juego Tienen un alto nivel de detalle Cuando Aloy abre la boca No solo vemos sus dientes o su lengua También vemos su campanilla Durante la misión de Grave Hoard Si antes de descender al búnker Exploramos esta zona y giramos a la izquierda Acabaremos encontrando un par de cuerpos Junto a una pared Uno de ellos lleva un collar Conocido como el Stranded Necklace Es una referencia al collar Que llevaba Sam Bridges El protagonista de Death Stranding Durante la misión de Deep Secrets of the Earth En las profundidades del búnker Hay un par de esposas Que también son exactamente iguales A las que vemos en Death Stranding También es posible encontrar Una espantosa figura De un muñeco de un bebé Muy similar a la que vimos En el trailer del juego Y si observamos todos estos ítems En el inventario Comprobaremos que el icono De estos objetos Es la silueta Del logo oficial De Kojima Productions Explosión Mi nombre Explosión ¿Me entiendes? Quiero un sándwich de explosiones Con Death Mode Y si le damos todos estos objetos Al comerciante de Meridian A cambio recibiremos Una caja misteriosa En cuyo interior Encontraremos Un par de calcetines Calentitos Pues no significa nada Y es que no es de extrañar Que existan easter eggs De Death Stranding En Horizon Zero Dawn Pues el logo del culto Del eclipse Es muy similar Al logo de Décima El motor gráfico Desarrollado por Guerrilla Games Y que fue empleado Y que fue empleado Para la creación De Horizon Zero Dawn Y de Death Stranding De hecho En el juego de Kojima A modo de guiño Podíamos encontrar Un holograma De un cuello largo E incluso Otro de Alor Como símbolo De la buena relación Entre ambos estudios Si seguimos Si seguimos A un NPC Que esté llevando A cabo una tarea Por ejemplo Transportar Algún tipo De mercancía Podremos ver Como este lleva La caja Hasta su destino La caja La caja Y la montona Junto con el resto Demostrando que Cada NPC del juego Cumple con el cometido Que se le ha otorgado Los NPC también Harán bromas Si observamos Con atención Vantage Point En la entrada Del estadio De Denver Podemos ver Un logo azul y rojo Con una R grabada Este logo Es en realidad El de Riggs Un juego de realidad Virtual Desarrollado Por Guerrilla Cambridge En 2016 Si trepamos Hasta lo más alto Del cuello largo De Spearshaft Y saltamos Hasta estas rocas Para después Escalar Hasta lo más alto De esta formación Rocosa Acabaremos encontrando Un par de esqueletos Cogidos de la mano Cerca de una hoguera Y junto a una poción De salud Las principales teorías Establecen Que subieron aquí Para morir Antes de la catástrofe Y que prefirieron Morir juntos Existe la posibilidad De que nos crucemos Con dos conejos En el juego Cuyos nombres Son Jazz Y Jack En referencia Al juego de PC Jazz Jack Rabbit De 1994 Que fue creado Por Arjan Bruce Que casualmente Resulta ser Uno de los fundadores De Guerrilla Games Los creadores Los creadores De Horizon Zero Dawn Por lo que No es de extrañar Que ocultara Este pequeño guiño A modo de homenaje En el juego Durante muchos años Miles de jugadores En todo el mundo Nos hemos preguntado Que cojones Es ese remolino Que encontrábamos A lo lejos En el agua Todos hemos intentado Llegar hasta ahí Nadando Para tratar de averiguar Que había en su interior Pero el juego No nos dejaba Ceder a esta zona Sin embargo El usuario Divergent Logró llegar hasta él Y averiguar Que había en su interior En realidad Lo sorprendente Es que el remolino Es mucho más grande De lo que parece Y bastante más profundo En el fondo de este Descansa Una pequeña porción De tierra De forma triangular Todo parece apuntar A que originalmente Guerrilla Games Quiso hacer Un caldero Más bajo el agua Donde tendríamos Que sumergirnos Con Aloy Hasta llegar A esta zona oculta Pero por desgracia Fue descartada Aunque Puede que las zonas Subacuáticas Sean algo que veamos En la próxima entrega De Forbidden West Algo que en cierto modo Nos adelantaba Ya el último trailer Uno de los coleccionables Del juego Concretamente Una de las pequeñas tazas Que podemos encontrar Tiene un diseño Muy curioso Ya que en él Esconde un casco De Helgast El mismo que aparece En la portada De Killzone 3 Y en este juego De 2011 Desarrollado también Por Guerrilla Games Y es que este objeto Aparece etiquetado Como KZ Es decir Las iniciales De Killzone El autor del archivo De datos De Idiot Army Menciona A una paloma Incrédula Lo cual Es un guiño A un meme Que se hizo viral De Trash Dove Hace unos años Que se realizó Con uno de los stickers De Facebook Concretamente El de una paloma Que es la que se menciona En este documento De Horizon Zero Dawn Si esperamos lo suficiente Tras una tormenta O después de que llueva Cada charco de agua Comenzará a evaporarse Y a reducir su tamaño Debido al calor Hasta desaparecer Por completo Wow A lo largo de nuestra aventura Encontraremos símbolos Y toda clase de pintadas Pero sobre todos ellos Destacará la presencia Del símbolo De la Trifuerza De la saga De The Legend of Zelda Que encontraremos Repartido por todo el juego De varias formas Si conseguimos El trofeo de platino De Horizon Zero Dawn Recibiremos Un tema único Que solo desbloquean Los jugadores Que consigan Este codiciado trofeo Y que celebra Que hayamos completado El juego al 100% Esto es algo Que también pasaba Con Bloodborne Por ejemplo No solo incrementaba El tamaño De nuestro miembro Al conseguir el platino Sino que conseguíamos Este puto fondo De la hostia Hay lugares del juego Que parecen Completamente inaccesibles O a los que nunca Hemos ido Porque no hemos reparado En ellos Ni sabíamos Que estaban ahí Como esta pequeña cueva Al sur del mapa Es posible acceder A cada uno De los recovecos De esta enorme caverna Que muchos Nunca han llegado A encontrar Y no recibiremos Ninguna recompensa Por explorar Esta pequeña zona Del juego Tan solo la satisfacción De haber estado En un lugar Que muchos jugadores A día de hoy Ignoran que existe Las dos plumas Que tiene el arco De aloy No son solo decorativas Son usadas Para determinar La dirección Y la intensidad Con la que sopla El viento Al igual que si tensamos El arco Durante demasiado tiempo El pulso de aloy Comenzará a fallar Y sus manos Temblarán De hecho Si introducimos Una flecha En llamas En el agua Esta se apagará El cansancio Se refleja También en aloy Si la dejamos Suspendida En el vacío Colgada de un borde Demasiado tiempo Esta soltará Una mano A cada rato Cuando se empiece A cansar Y si en un punto Elevado del mapa Miramos hacia abajo Con la cámara Aloy dirá Si cuando está corriendo Disparamos A una máquina Una flecha En una de sus patas Esta tropezará Irremediablemente Y caerá Rodando por el suelo Al igual que si Disparamos a un Dientes cerrados En una pata Y lo herimos De gravedad Este cojeará Ya que no podrá Apoyarla como es debido El pelo de aloy Reaccionará A su movimiento Cuando esta camina Corre O cuando hace viento Después de nadar Aloy sacudirá Sus extremidades Para tratar de secarse También reaccionará A la lluvia O tratará De bloquear Las fuertes Rachas de viento Con ambas manos Cuando recibimos daño Su expresión Cambiará Y expresará El dolor Que siente Llevándose Las manos A la herida Al igual que si Corremos demasiado tiempo Esta se fatigará Jadeará Y tratará De recuperar Redaliento Cuando nos detengamos Si atamos A un chascafauces Este tratará De librarse De las sujeciones Dando vueltas Sobre sí mismo La misma técnica Que emplean Los cocodrilos Al atapar Entre sus fauces A una presa Del mismo modo Podemos hacer Que dos enemigos Choquen Entre ellos Y se dañen Cuando estemos Sobre nuestra montura Al apuntar Con el arco Aloy Se dará la vuelta De forma natural Girando el torso Y el cuerpo Al igual que las piernas Sobre la silla De montar Tal Y como lo haría Un jinete Al menos Eso es lo que haría Un jinete normal Pero alguien Como Legolas Si es que Mira 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 Dios Podemos apreciar El logo De los diferentes calderos En los que las máquinas Fueron creadas Ya que este aparecerá A lo largo De todo su cuerpo Y extremidades Por lo que Si observamos Detenidamente Cada máquina Y enemigo del juego Podremos determinar El origen Y procedencia De cada uno De ellos Podemos encontrar Hormigas Entre la frondosa Vegetación Y pequeños insectos Revoloteando A nuestro alrededor Gran parte del entorno Es destructible La vegetación Sucumbirá Al peso Y los golpes De las máquinas O de los impactos De nuestro armamento Dado que los eventos E historia De Horizon Zero Dawn Tienen lugar En la tierra Dentro de mil años Los paisajes Y entornos Posapocalípticos Del juego Están enteramente Inspirados En localizaciones Reales De Utah Y Colorado En Estados Unidos Y desde los diferentes Observatorios Hemos podido comprobar Cuáles son Los edificios Reales En los que Ciertos monumentos De Horizon Están basados Como la Air Combat Academy Colorado Springs El estadio De Denver Así como Otros tantos Parajes naturales Estadounidenses De Colorado Que han sido retratados Con suma fidelidad Imaginando Cómo serían Estos lugares Mil años Después De una catástrofe Global Dale a like Si te ha gustado El vídeo Y suscríbete Si entendiste Todas las referencias Es que Si entendí La referencia Estadounidenses 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 Estadounidenses